Bangeando con Pero mirando mi cel En redes está desaparecida Pero hay un montón de piros Siguiendote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo como era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones las cremas, te lames Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuides, baby, que te pongas llave Tú eres mía, mami, hables lo que hablen Remix exclusivo Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo está parqueada la nave Ese culo en la disco no cabe La noche está pa'l party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa' depacate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luces Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se define esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos esperando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pida Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir La canción se pase pa' capate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije cuando te vi Vine solo y contigo me envolví Bangeando con Pero mirando mi cel En redes está desaparecida Pero hay un montón de piros Siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el cel Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te ponen las cremas, te lamen Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuide baby, que te ponga llave Tú eres mía mami, hables lo que hablen Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse, pa' te pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse, pa' te pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te lucen Contra la pared yo la puse Mételo en sazón que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir La canción se va de pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Subtó barra pa' para arriba Subtó barra pa' зал Subtó barra pa' Bangeando con Pero mirando mi cel En redes están desaparecidas Pero hay un montón de piros Siguiendote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You love for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Ah, ah, ah Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigas Y yo, me duele verte con él Y yo, me duele verte con él Me acuerdo como era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones las cremas de lamer Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuide baby Que te ponga llave Tú eres mía mami Hablé lo que hablen Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Acuérdate parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party No estás pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo Dije cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Acuérdate parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party No estás pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo Dije cuando te vi Dale hasta abajo Quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song Que el reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy En esa combi de juicy En el VIP estamos peleando Y la botella pa' arriba Me abre esa boca Y yo le doy lo que me pija Apagan las luces Y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party No estás pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo Dije cuando te vi No estácultural No está libre No está ninguna No está compressed No está Ni policía No está Bangeando con Pero mirando mi cel En redes están desaparecidas Pero hay un montón de piros Siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el cel Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones la crema, te lames Ese culo parece una hammer No separamos pero somos imanes Que te cuide baby, que te ponga llave Tú eres mía mami, hables lo que hablen Remix exclusivo Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l parque, como te SEEk me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa' depacate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, ¿cuándo te vi? Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song que el reggaeton yo lo puse Se define esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos pegando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pida Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa' depacate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, ¿cuándo te vi? No, 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 no En redes estás desaparecidas Pero hay un montón de piros Siguiendote Tú siempre vas a ser mía Ya te pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percosé ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones la crema, te lames Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuide baby, que te ponga llave Tú eres mía mami, hables lo que hablen Un remix exclusivo Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se define esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos pegando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Vine solo y contigo me envolví Bangeando con Pero mirando mi cel En redes está desaparecida Pero hay un montón de piros Siguiendote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos Y ahora a quién A quién vas a engañar No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chimba es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el cel Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te ponen las cremas, te lamen Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuide, baby, que te ponga llave Tú eres mía, mami, hables lo que hablen Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Apuente a parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa'l dormir Pa' gastarse pa'l de pa'l de mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Apuente a parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa'l dormir Pa' gastarse pa'l de pa'l de mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa'l dormir Pa' gastarse pa'l de pa'l de mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Vine solo y contigo me envolví Pero bangeando con Pero mirando mi cel En redes están desaparecidas Pero hay un montón de piros Siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos Y ahora a quién A quién vas a engañar No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Ah, sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones la crema, te lames Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuide, baby, que te ponga llave Tú eres mía, mami, hables lo que hablen Remix exclusivo Cubidad Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuente ha parqueado la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa' depacat de mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo diez cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Algué de esta parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa' depacat de mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo diez cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luces Contra la pared yo la puse Metele esa son que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos esperando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pida Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa' depacat de mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo diez cuando te vi Ven solo y contigo me envolví T著 este hospital pa' mis Bangeando con Pero mirando mi cel En redes están desaparecidas Pero hay un montón de piros Siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones las cremas, te lames Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuides, baby Que te pongas llave Tú eres mía, mami Hable lo que hablen Remix exclusivo 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 Gracias por ver el video.